Apoyar a ustedes que son jóvenes y que están usando las cosas de la ciencia A ver, ¿usted qué inventó? Yo inventé ese teléfono Ajá Todos los teléfonos los inventé yo Yo soy el científico, soy el que hizo los cohetes espaciales Me llamo Almer Ben Chaventos Soy el que hizo el cigarro Benson Ah, pues esos diagonales son mi nombre Esa diagonal es mi nombre Hice todos los cigarros de sabor hasta el último, el sabor naranja De chocolate, de fresa, de caoba, de melón, de hikimi ¿Hikimi qué es? ¿Qué fruta es? Es jicama con kiwi Ah, por eso le puse hikimi Y también hice las motos ¿Las motos? Todas las motos las hice yo ¿Usted la hizo a mano o nomás la hizo? A mano y también puse ese puente que está ahí Ah, de veras, yo lo puse ¿Y el dinero en qué onda? Pues es lo que estoy demandando pues Hice todo y la gente no me quiere pagar Y empecé a hacer desde el primer sublo que está allá Se llama Ellens Primer Ellens Desde allá vengo haciendo todo O sea, que usted como que se armó todo Mexicali Todo esto, yo limpié el predio Y a toda la calle yo la limpi Órale Fíjate Es una buena causa Y también soy profesor Soy el maestro de aquí El primer maestro De álgebra De inglés De matemática De historia De todo lo que tú quieras A ver, a ver Si es de matemática ¿Cuánto es 4x4? ¿Más bien? ¿4x4 cuánto es? ¿Cuánto por qué? 4x4 Es el diálogo de un 0 Más un desquebre Oh, ok ¿Y 35x35? Es el ébrele Ajá Ébrele por el trébre ¿Ébrele por qué? Por trébrele Trébrele ¿Qué significa trébrele? Trébrele es el número 3 Ah, ok Trébrele Porque es como si fuera una B Los dos, tres son una B Órale Oye, eso hace diagonal hipotenusa Sobre altura Diagonal hipotenusa No, hipoteveses ¿Hipoteveses? Se dice hipoteveses Oh, ok ¿Ya has escuchado la ley del turbado? ¿La ley del turbado? Ajá La ley del turbado no existe Se llama iturbidi No, esa es la ley De que cuando cae la gota de lluvia Te esparce Ah, esa es una Esa es una canción Yo la hice Ah, ¿sí? Ah, se la llevó una persona Que es amigo de tu Amigo de Lienzo Ajá Ah, pues el predio que está ahí Yo lo compré Oh, bueno No, pues Gracias para la otra Arre, gracias Arre, cuando quieras saber algo de la escuela Pregúntamelo a mí Yo soy maestro Ok Estuve dando clases En Arabia Saudita Ajá Soy el mejor maestro Ok, sí, sí Es ok Ok, gracias Thank you No, mamá Ayújame Ayújame Ayújame